La Biblia Yo soy Pepe y por amor hasta me tomé un avión Desafiando las tormentas, las bombas y las caídas Para verme con mi amada en el río de la Plata Al llegar ya me di cuenta que la Plata no existía Y mi amada se mudó cuando el río se creció Y después vi al presidente declarando inundaciones Lo que fue sencillamente una lágrima perdida Que en cada pedazo partida cayó de mi corazón No entiendo a los mayores ¿Qué educación me dan? Yo voy al colegio y hago los deberes Y ellos se pasean del salón al bar Y después a la noche ven esas películas que hacen ellos mismos ¡Qué barbaridad! No, estaba pensando que hay hombres que no saben tratar a una mujer ¿Soy yo o eso? No, no es eso Yo te doy lo que le corresponde a otra mujer Y voy pidiendo por el mundo a otras mujeres lo que me tendrías que dar tú Te amo Amo tus proyectos Amo tus locuras Yo me creía que era un macho Era de mi sexo Como muerto Y tú feliz Es que pensamos diferente sobre el hombre, mi amor No, claro No, claro Ves Lo que pasa es que vos pensás que el amor es eso Pero claro, yo en realidad Lo que amo de vos Es la vereda La casa en que vivimos El jardín Y las flores Bueno, la posición social de ser una mujer casada ¿Cómo no? Es una maravilla Porque Como además sos un hombre moderno Escribe Tus versos Eso me gusta mucho Eso me gusta mucho Es gracioso Creo que vivir con un poeta me hace bien incluso Mirá Son tantas cosas El dinero El dinero, por ejemplo El dinero ¿Tenés un poco de dinero para mí? ¿Y sexo? ¿Vamos a pegar un día de sexo? No, un poquito de dinero A ver el dinero El dinero está donde siguen Que me hace difícil hoy Y aquí el dinero Ese dinero sencillo Sencillo Que se gana No se necesita para nada Mirá, mirá Pero no se puede hacer eso Está penado por la ley Romper y tirar el dinero Qué locas cosas ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que hacer el amor O no hacer el amor No significa nada? Frente a esta montaña de ternura y de pasividad No significa nada No es para tanto, querida No, que sí, es para tanto Es un amor como un amor eterno Casi como el amor de Dios Mirá ¿Qué crees que suena un problema para pasar? En una pareja Pero hay cosas peores Hay hombres Que nunca le van a poder decir a una mujer que la ama ¿Hola? ¿Hola? ¿Pepe? Sí, ¿Quién eres? Carolina Ah, no se te escucha nada Está muy lejos Hola, mi amor No, que estoy aquí Un poco desesperada Mirá que irte a mi año Ahora de con... Bueno ¿Qué te pasa? No te escucho bien Está muy lejos Muy lejos No, que estoy aquí Que es todo tan extraño en este país ¿Me escuchás? Sí, un poco sí, sí Bueno, no Quería saber Pepe, ¿me amás? ¿Cómo dijiste? Hablé más fuerte, por favor Sí, me amás, Pepe Bueno, querida Mejor lo hablamos cuando vuelvas, ¿eh? Hola, Pepe Hola Te amo Y cuando nos encontremos Te besaré de una manera distinta Alevatadora y asfixiante Bordaré en tu pecho, amada La memoria de un piel gozando Cine el mensaje ¿Me acuerdas? Hola No te pegaba tan pronto Bueno Ya ves de lo que soy capaz Hasta de sacrificarme Para que algún día Me digas algo que me conmueva Quiero que seas como un águila Un águila Que no se come el viento Que le ayuda a volar Lo hago, sí Pero no se lo come ¿Qué me decís? No entendiste nada Yo no te entiendo Puedes hacer conmigo lo de chiles Puedes hacer un altar Rezar por las maneras Amarme todo el día Encarnarme Pero la esclava será tú Yo sigo libre ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que ser más difícil Amarte a vos Que amar ese imposible De la libertad? ¿Por qué? Cuando se juega fuerte Hay que mantener las cosas en secreto Y bueno Y tú Querida Estás jugando fuerte Bueno Tú lo que quieres es que el poeta que hay en mí Aunque no te lo parezca ¿Sí? Que te atropelle Eso Que te sirve por delante Pero te voy a decir una cosa Y no te lo digo nunca más Al amor No le gustan esas cosas Así Y yo Me quedo aquí En el poema En plena libertad Esperándote 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 Y después a la noche Ven esas películas Que hacen ellos mismos ¡Qué barbaridad! Es un momento de creación infinita Estoy a punto de morirme Cuando gozamos poco Vivir contigo Es genial Pero tenemos grandes peleas también Sí, pero siempre Al otro día De haber gozado con exageración ¿Qué polvo el de anoche? Querido santo Dios No quiero ni acordarme Porque cada vez que nos echamos un polvo así Al otro día Un calvario ¿Cómo el calvario? Sí, calvario Nena Propiamente un calvario ¿Cómo el calvario? ¿Quiere que te lo cuente? ¿Quiere que te cuente? Sí Calvario Te pones como loca Tirar Tirar el dinero por la ventana Me querer chupar a la doce del mediodía ¿Cómo lo estás? No Tenés celos hasta de la fotografía Que me saqué con mi mamá Cuando tenía cuatro años ¿Alguna vez te hice daño? Al principio te quería matar siempre Ah, mirá vos ¿Sí es algún plan para matarme? No, después me di cuenta que La nena Se moría con su propio goce ¿Quiere que sabía lo que hacía? Cada vez que me hacía asuntaño Que me hiciste bastante ¿Verdad? ¿Verdad? Pero cada vez que me hacía asuntaño Yo en venganza En venganza ¿Qué hacía goce? Sí, es cierto El goce me sobresaló Gracias No puedo evitarlo Primero sufro porque siento que me voy a morir Después Cuando me siento relajada Tranquila Sí, toda viva Sufro Porque siento que algún ser humano me salvo ¿Un ser humano? El odio más profundo Lo siento cuando me doy cuenta Que te lo debo todo ¿De qué hablas? Ah Yo te dije Vagina funcionará Y vagina funcionó ¿Viste? ¿Qué crees? Y una vez En la mitad de un polvo Me dijiste Pero con mucha ternura Sí Con ternura Me dijiste La mujer debe poder decir sus cosas Escribirlas Claro Hacer de su vida cotidiana La historia de la humanidad No te daba un mal consejo Después Me enseñaste a amar el trabajo Y ayer a la noche Me dijiste Ya eres libre Claro Una regla de tres sencilla Sabes trabajar Sabes amar Y sabes escribir Son las tres cosas Que necesita una mujer Para conseguir su propia libertad Mi propia libertad ¿Dices? Sí Escribir Para generar un mundo Amar Para pintarlo con los ojos Del amor ¿No es cierto? Y después no sé Que tenés que hacer ¿Y por qué tenés que hacer? Tantas cosas tenés que hacer No vas a poder Me encanta la vida que me propones Antes de abandonarme ¿Y no te has preguntado Que a lo mejor Prefiero escribir La historia de nuestro amor Aunque lejano es imposible Con el amor Seguir insistiendo Que no se pueda dar el todo bien Y trabajar Solo para poder comprarte ¿Eres capaz? No, pero se trataba de otra cosa Yo lo que quiero Es que tú puedas aprender No, que puedas aprender Con estas manitas Con estas manitas Se puede transformar el mundo No solo tu cuerpo El mundo ¿Y en cuanto a la juicía y al amor? Ah, que si entendés la fuerza del trabajo Toda tu libertad Puedes escribir mejor que yo ¿Puedes escribir mejor que yo? Puedes amarme Todo lo que quieras Y si no te alcanza Tanta libertad Tanta libertad No sé No sé si me alcanza Tanta libertad Bueno, puedes escribir peor que yo Puedes escribir peor que yo Puedes ir a Detrás de algún amor Lo que quieras Puedes decir que habí con los horcados Con los muertos vivientes ¿Me entendés? Y también También puedo si quiero Romper Sí, claro ¿Por qué no? Ya vos lo que te gusta Puedes lanzar la cruzita azul y blanca Que usaba tu mamá cuando se me dio ¿Qué vas a romper? Anda a romper mis cartas Anda a romper los bordados del tiempo Sobre tu piel Anda, hola Anda a romper ¿Qué vas a romper? Vení que te enseño a mi guitarra Y después a la noche Ven esas películas que hacen ellos mismos ¡Qué barbaridad! Voy a escribir un verso Donde voy a retratar El alma mía que enferma Vara Sin poder parar Buscando un alma gemela Que la pueda consolar A la mitad que le falta Nunca ha sido su mitad Por eso que al encontrar Lo que con tesón buscaba No se ha dado No combina No tiene armonía No Me quedo con lo encontrado Mas nunca podré decir Que lo que encuentro Buscado A mi amiga No le gusta su cuerpo ¿Cómo pobrecita? No me escuchaste Que no le gusta su cuerpo Hacé algo ¿Qué querés que me lo abrache? Y bueno ¿Por qué no? No estaría mal Así Por lo menos el mundo Gana una mujer ¿Qué barbaridad? Ni así Ni así Y así Fuimos alterando nuestra razón Porque nuestra razón Era lo único alterable Con nuestros cuerpos Hacíamos malabarismos Quisimos para ponerlo contento Teníamos más La respuesta de nuestro cuerpo A nuestras acciones Que el peso mismo De la ley Había algo Había algo Tactorial En nuestras vidas Y eso Eran nuestros cuerpos Después amada Vendrán los estallidos de la vida Y toda piel Tocará su arrebato Toda voz Tocará su dolor Vendrán los estallidos de la vida Tocará su arrebato Tocará su arrebato Tocará su arrebato Tocará su arrebato Es por eso que me voy a despedir, amada en este verso, del mundo de las cosas y de ti. Pero esto es mío. Si de vivir se trata cien años más, tienes que saberlo. Ni tu cuerpo, ni el mundo de las cosas, dura tanto. Sin cuerpo y sin cosas, seremos esclavos de las más pequeñas palabras. No hará falta decir amor o madre para estremecernos. Y después, viste, el tiempo siempre se rompe. Y bueno, cuando se rompe el tiempo, uno empieza a caer. Sin cuerpo y sin cosas, el viento, cualquier vientito, un airecito de mierda, puede llevarnos hasta el confín del universo. Pero eso que decís es como la muerte. Sucia de arena. Y de besos, esta vez, desperté para siempre. Y después, a la noche, ven esas películas que hacen ellos mismos. ¡Qué barbaridad! He fabricado días donde el sol no conocía su función de amor. Incendiaba los bosques, secaba la piel hasta romperla. Derretí a los virus eternos, ensombreciada. Para triunfar en esto que hacemos, se necesitan al menos 30 años. Pero nosotros dos, que somos geniales, creemos que lo podemos lograr muy rápidamente. Y cuando gozamos como locos, creemos que el otro día va a estar todo hecho y a las diez maravillas. Bueno, cuando gozamos como cerdos, o como animales enloquecidos, o como estrellas perdidas en la noche. Miles de personas es en nuestro trabajo. Así es la vida, querida. Tienes razones. A veces yo me levanto por la mañana y creo que tiene que estar todo hecho. Claro, después me encuentro como gozábamos. Claro, pero el goce se pierde, entonces el goce perdido, ¿no? La música que se trae con la noche, ¿no? El mundo no nos escucha. No, nada. Y eso que nosotros creemos que hacemos un trabajo árduo, ¿no? Todavía trabajando para que el mundo nos dé pelota y el mundo no nos da pelota. ¡Qué barbaridad! Bueno, cuando nosotros nos quedamos a solas, sin saber por qué y sin motivos, también somos injustos, ¿eh? Yo te digo. No, no me doy cuenta. ¿A qué te refieres? Ah, es facilísimo. Cuando yo te digo cantidad de veces, te digo a ti, me duele acá, me duele aquí. Para vos siempre la causa es psíquica, banal. Así sos. Y cuando a mí me duele aquí, la causa siempre es mortal y quirúrgica, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es que vos no te trincas en el mundo. ¿No te fijas? No sabes quién soy. Yo te observo todo el día. Lo que pasa es que no solo lo aprendiste, pero algunos días te crees y otros días te injudas. Es que, mirá, no me entendés. Primero no me entendés, pero después, además, no buscas la manera de llegar a mí. No se puede, no se puede, mierda. Mirá, hay ocho mil maneras para poseerte, para esclavizarte, pero no hay ninguna manera para comprenderte. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mirá, ¿cómo que digo? Sí. Sí. Cuando te busco por el lado del corazón, vos te definís por el lado de las tripas. ¿Sí? Bueno. Si buscaras alguna forma de llegar a mí, un poquito, un poquito intentaras llegar a mí. Sí, claro. Cuando te busco por el sexo, te declaras poeta, equilibrista o líder internacional del movimiento. Querido, la mujer es más que una concha. ¡Ah! ¡Qué exagerado que sos! ¡Sos muy exagerado! ¡Para todo exagerás! Bueno. Es verdad que a veces logras tranquilizarme. Es verdad. Bueno. Sí. Siempre a causa hay un poder, mamá. Es cierto. Es cierto. No lo niego, ¿sí? Es que a mí el cuerpo me pide... ¿Qué te pido, por qué? A mí el cuerpo me pide... A mí el cuerpo me pide... Follar, coger, ganchar a la deriva. ¡Ah! Este, sin nombre y sin dirección. ¡Ay, no! Sin esa estúpida mirándome. Sin ese boludo ahí que quiere que me vaya bien en todo. Sin mi madre. Pobrecita mi madre. Que se muere en cada página, cada vez que vos me acariciás o que yo intento besarte. Yo querría algo libre de ti. Libre de nuestros cuerpos. Sordido es el sonido de la noche, querida. Y además creo que llevas razón. Vendrán otros cuerpos a generar la nada. Pero tu piel... Tu piel... No se detendrá jamás. Y después a la noche... Ven esas películas que hacen ellos mismos. ¡Qué barbaridad! Ayer, mientras dormía, escribí el poema número 37. ¿Ah, sí? ¿Lo contaste y yo lo escuché en la noche? No. Lo escribí. Sin escribirlo. ¿Y dónde está ese poema mágico? Al darme cuenta que el poema ya estaba escrito, ¿no? Y yo no lo había escrito. Me di cuenta que ya estaba escrito. Se había escrito solo. ¿Cómo puede ser eso? Mira. La noche, a veces, se apropia de las palabras. Y después la muerte se pone a la noche. El poema está escrito. Pero por ahí. Un roto contra una piedra, ¿no? Un incendiado contra el sol. Bueno. Así, la verdad. Cualquiera sueña y dice que escribió un poema total. Perdido o incendiado. Ya nadie nunca podrá saber la verdad. ¿Qué tal? Escribiste ese poema grandioso, soñando. No, qué va. Esos son los sueños de un poeta famoso como vos, ¿no? Yo soñé que me arrastraba por el empedrado. Y los vecinos, creo. Me llamaban puta. Sí, sí. No. Sí. ¿Y no te avergonzaba? Un poco, sí. Un poco, tal vez. Pero después, me soñé sentada tratando de escribir. Qué barba. Con la cara que tiene, ¿no? Soñé lindo. Sí, pero era raro porque sobre el papel aparecían las cuentas de la compra. Bueno, no exactamente. A ver, cuenta, cuenta. Mira. Para chorizos, el de tu marido. Para huevos, los de tu vecino. Qué hija de tota. Me daban maricona. Necesitabas un hombre valiente y te ibas a buscarle, sí. Y para gordita, refiriéndose a mí, no le cobres las zanahorias que no las usa para comer. Uy, pero tú vas de paquera, me sueño. Qué barba. No es inconsciente como sabe, ¿eh? Qué barba. Corazones a bajo precio, con amor, sin amor. Crueles corazones, sin ningún latido. Sumo de corazón, caliente, frío. Y envolturas de nácar para cada cabello que tú hayas besado al menos una vez. Después, después todo se enfila y bien lavados. Qué respetuosa que eres en los sueños, ¿no? Sí. Los penes estaban lavados. Estaban lavados. Pero eran de todos los tamaños. De todos los tamaños. Yo no tocaba nada, ¿eh? Y mirar, miraba poco. Pero hubo uno que me gustó. Y de solo pensarlo, lo tuve entre las piernas. Y yo no aparecía entonces, ¿eh? No sé, porque estaba muy borroso. Pero sí, sí aparecías. Aparecías y ponías caras. Caras de haberlo hecho mejor. Caras de estar en el medio de mi poema sueño. Cara de ser el único capaz de amar. ¿Y no decía nada? No. Decir no decías nada. Pero ni siquiera rostro tenías. Pero estabas ahí. Con tu cara de Dios. Con tus brazos extendidos señalando dos direcciones. Por un lado, imponías mantener el silencio. Dejar las cosas como están. Y seguir esclava. ¿Y por el otro lado? Por el otro, imponías como una oscuridad. Todo por hacer. Todo por inventar. Y fue ahí donde desperté. Y una vez más, volví a creer que empezaba todo de nuevo. Y después, a la noche, ven esas películas que hacen ellos mismos. ¡Qué barbaridad! No, no! No. No, no. No. No, no. Y gozamos, y sí, le cuento que te quiero mucho, y algo te respeto. Menos mal, me respeto a su culo. Es mi cara, ¿viste? Bueno, pero no solamente yo le hablo a ella de ti, también a otras amigas, más deseosas, más entusiastas. No es para nada. Bueno, cuando yo la penetro con mi pene virtual, mezcla de sabiduría y carne, de basura y carne, ella grita tu nombre en la penumbra, y ahí estás tú, amándonos, para que ella haga de nosotros el goce todo nuestro. ¿Cómo sirve? Bueno, mirá, es una partida de dados, pero al revés. Viste, los filósofos y poetas siempre dicen, ah, he de tirar los dados, y al detenerse, esa cifra será la verdad del hombre. Malarmé. Malarmé. Bueno, querido, en esta película es al revés. Los dados te tiran a ti. Yo, y esa mujer que no es otra que yo misma, haremos de ti algo. Seremos tus lectoras y jueces de tu suerte. Malarmé. ¿Y si tengo que progresar? ¿Y si le toca progresar? Porque me van a ir en los estudios. Bueno. ¿Cómo usted cree que toda tu vida y toda mi vida voy a ser un mecánico de mierda? Yo me voy a ir a sacar de crema acá. Mira si progreso. Bueno, si te toca la suerte de progresar, haremos de ti un perfecto idiota. Te chuparemos por detrás, por delante, ¿sabes para qué? Para que el pasado no nos abandone definitivamente. Porque eso, según mi profesor de kirikiki, también es la muerte. Mira, me está tocando los cojos. ¿Tú sabes lo que quiere decir atravesarla con mi canto desde el Mediterráneo de los Andes? ¿Tú sabes lo que quiere decir hacerla gozar en la concagua para que su ternura llegue hasta el Himalaya y después tranquilamente hacérmela chupar? ¿Pero qué me estás contando? Ah, te estoy preguntando, si tú sabes qué quiere decir mirarla durante 50 años sin tocarla y después verla morir en otros brazos. Todavía virgen. ¿Pero es que queda alguna virgen? Casi no sabía. Y tú sabes lo que quiere decir la cabeza del rival como caída de su cuerpo. Y todavía es necesario una patada más para que cuerpo y cabeza desaparezcan. Qué bestia. Me parece que no nos hablas. Para ganar la guerra, querida. Del otro lado no tiene que quedar nada. No solamente matar a sus mejores soldados, boluda. Violar a sus mujeres, dejar sin educación a sus hijos, dejar sin salud a 30 millones de personas para quedarse con su caca, con su petróleo o con su dignidad. ¿Qué te parece eso? Estoy consternada. No sé qué decir cuando de una manera tan salvaje se juntan humana mierda, humana destrucción, humana muerte. Me da algo que hay que hacer. Pero te digo, a veces, yo también me convierto en una fiera, con los dientes afilados, tratando de arrancarte el corazón cuando te veo caer indefenso en brazos de otra, siempre una extraña. Pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Pero... No sé. No sé. Mañana le escribiré una carta al presidente. Qué barbaridad. No sé. ¿Qué barbaridades? No sé. Lo sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo soy Pepe y por amor, hasta me tomé un avión, desafiando las tormentas. las bombas y las caídas para verme con mi amada en el río de La Plata. Al llegar ya me di cuenta que La Plata no existía y mi amada se mudó cuando el río se creció. Y después vi al presidente declarando inundaciones lo que fue sencillamente una lágrima perdida que en calmeras o partidas cayó de mi corazón. Yo eduqué a la mujer con éxito relativo y después me esclavicé para aprender el vaivén. Yo eduqué a la mujer con éxito relativo y después me esclavicé para aprender el vaivén. El vaivén El vaivén El vaivén El vaivén ¡Gracias!